I will never fade away Estoy drogable y tanto haze I could never make you stay But you can't keep getting in my way Si esto fuera lo mejor, yo estaría contento Miles de botellas guardadas en mi apartamento Nadie sabe por qué si hablo, seguro que miento Veo como el humo se fusiona con el viento Ya llegó tu tiburón y me estoy pudriendo Solo cuando fumo siento que no estoy fingiendo Sé que no soy junkie, los junkies me están llamando Estás en la esquina del club, sé que me estás mirando Y me miran, par de locos me tiran Estoy calmado, pase a la nicotina Estoy anestesiado viendo como ese culo gira Sin confiar en nadie porque todos se me viran Porque se hacen llamar amigos De esos falsos yo soy testigo Saben que si no están aquí es porque quieren copiar mi estilo Brody, soy demasiado guapo Siempre high con una y gelato Dando trip pero siendo yellow Congelado estoy por un rato Y si hablamos de esto, sé que de hace rato me acostumbré Días que no miraba el sol, pensaba en ti hasta el amanecer Perdona por huir de ti Honestly, no sabía qué hacer Y no quería traerte conmigo a este infierno, bebé Si esto fuera lo mejor yo estaría contento Miles de botellas guardadas en mi apartamento Nadie sabe por qué si hablo seguro que miento Veo como el humo se fusiona con el viento Ya llegó tu tiburón y me estoy pudriendo Solo cuando fumo siento que no estoy fingiendo Sé que no soy junkie, los junkies me están llamando Estás en la esquina del club, sé que me estás mirando Y la neta no me puedo quejar Todo el mundo quiere estar aquí Y no tengo tiempo para dudar Tengo gente que todavía cree en mí Un pirata detrás de la plata Watch out, tápame la placa Un par de locos me salieron ratas Pero tú sabes que yo no hablo de ti Sigo roto, sigo hueco, sigue el malestar Sigo vivo pero desearía no despertar Dime cuántas veces he llegado pa'l mismo lugar Dime cuántas veces he llegado pa'l mismo lugar F-U-F-U F-U-F Yo ve no who Yo ve no who F-U-F F-U-F P-U-F 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 Gracias.